Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias a la gente bonita y para los que no son tantos que nos acompañan Y tú también, que nos estás viendo en SEAT TV y comenzamos Ustedes se preguntarán, ¿qué hace este pendejo aquí y qué chingados lo veo? Bueno, no sabemos la respuesta, pero gracias por la visita Aquí podemos ver distintos temas como el Cell Geek, Humor, Game, Terror, Pendejadas, Anime Bueno, y creo que más pendejadas que nada, dirigido por gente experta Que ya llevamos, bueno, que no tenemos mucho tiempo haciendo esto, más que jugando videojuegos En nuestro primer programa fuimos a la Expo Anime de aquí de Nayarit A entrevistar y saber, bueno, el ámbito del anime Y pues encontramos a mucha gente muy interesante que iba vestida Entrevistamos a una cantante que participó ahí A la voz de Sakura Pero como es nuestro primer programa, no se rían porque las entrevistas están muy gachas El audio está mal sincronizado y el video no se ve tan bien Bueno, vamos a ver cómo entrevistamos a la cantante Bueno, entrevisté yo y qué tal nos sale ¿Cómo está la banda de Saga TV? Bueno, pues nos encontramos aquí en la Expo Anime de Nayarit Con una de las cantantes que cantó aquí Hola, soy Mariana Mejit Bueno, pues ella es una cantante de anime, hace covers de intros y todo eso, ¿verdad? Sí, también y estoy promocionando ahorita mi nuevo disco Loli Rock Que es la combinación de la moda Lolita con Rock Occidental ¿Y ya cuántos años llevas con esto, cantando con este grupo? Pues tres años ya llevamos con este proyecto Y recientemente con The Blood and Chocolate Band Ya son casi dos años Que es la banda que me acompaña en vivo y son la onda ¿Y cómo se te empezó a hacer este rollo? Porque hay varios géneros y el anime es uno, bueno, el J-Pop ¿Cómo se te... o por qué te interesaste? Claro, bueno, yo soy fan del J-Rock y el J-Pop Me gustan bandas como, por ejemplo, Shinaringo, Tokio Jigen, Diren Grey, Ali Project Entonces, el unir toda esta música con también la música que me gusta de Occidente Como, por ejemplo, no sé, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, quizá un poquito de esto Pues, al fusionar todo esto con la moda Lolita Surge el Loli Rock, que es el género de la música que hago Oh, wow, ¿y una página donde te puedan encontrar? Claro, bueno, la página oficial es www.marianmg.mex.tl www.marianmg.mex.tl Ahí pueden descargar el sencillo, pueden checar este nuevo disco Loli Rock Ver videos y muchas fotos divertidas Bueno, muchas gracias, ahí vamos a poner la página en la descripción del programa Para que lo bajen y lo chequen Que una banda, pues, ¿qué tal les pareció eso? Con la entrevista de la cantante, me salió medio pésimo, lo sé Fue mi primera entrevista, la primera Y con esto vamos al siguiente, bueno, con una entrevista con una cosplayer que es Melo Vamos, córrela Hola, ¿cómo están? Pues estamos acá con otra cosplayer ¿Quién es? Melo Este, ¿cómo te llamas? Andy Wow, qué grandes palabras Este, ¿y por qué te disfrazaste de Melo? O, ¿qué te llevó a disfrazarte de Melo? Es genial ¿Sí? ¿Nomás eso? Dijisteis, me voy a disfrazar de Melo y ya Sí Este es muy genial, genial, genial Y tenemos mucho en común ¿Y cuándo te costó tu trajecito? Porque... La peluca me costó 700 El chaleco 400 Los pantalones 500 Y la blusa ya la tenía Ah, ¿y tienes novio? No ¿Serio? No Ah, ¿y tu correo es? Es que se lo voy a personal, para mí No te creas Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias Que una banda, pues Parecía que iba bien esto de la expo anime Pero, pues, en verdad A mí me pareció muy pésimo En verdad Porque estaba muy mal organizado Había cosas que ver Pero, pues, no Como que no había interacción Este... Fui a la... Al lugar donde estaban los videojuegos Trate de escribirme Pero ya había sido demasiado tarde Y los videojuegos eran más que Unos cuantos proyecteros y televisiones Arrumpas en un rincón Con un Xbox, un Wii Bueno, varias consolas Y la gente... Bueno, no era torneo Nomás la gente pagaba y jugaba Pero no había ni premios Ni... En una secuencia que dijera Quien era el ganador Bueno, aparte de esto Los juegos que... En los juegos que había Había un... Bueno, un mini torneo de Yu-Gi-Oh La verdad no le preste mucha atención Pero ahí estaban unos cuates jugando Me pareció muy... Muy raro Porque ya no había visto Esos tipos de... Bueno, yo jugaba antes Yu-Gi-Oh Pero ya no había visto Esos... Esas cartas Y entrevistamos a uno de esos cuates Bah Pues este es uno de los clásicos juegos Que se juega aquí en la Expo Anime Este... Que es Yu-Gi-Oh ¿Cómo te llamas? Agustín Ramos ¿Y cuánto llevas aquí jugando... Este Yu-Gi-Oh Bueno, jugando en tu caso así Tres años Tres años Si eres experto acá o intermedio ¿Cómo te clasificas tú pues? Intermedio ¿Intermedio? Sí Y bueno Yo jugaba antes Yu-Gi-Oh Pero creo que ya es más difícil De encontrar las cartas, ¿no? Algunas por su rareza Algunas son comunes Y pues son fáciles de encontrar ¿Y hay grupos que se dedican a jugar Aquí en Tepic Yu-Gi-Oh Nomás lo hacen ustedes? Pues sí Hay un lugar La Cueva del Dragón Ahí va muchos interesados en este juego Pues sí Aquí están varias entrevistas Véanlas Hola, ¿cómo está la banda de Zaya TV? Pues estamos aquí con un grupo de cosplay Que se disfrazaron de Mamia Power Pero vamos a conocer a cada una ¿Tu nombre? Jackie ¿Y quién es el cosplay? Orina de Mio Mio Power ¿Y tu nombre? Rocío Mi cosplay es Sí, chico de Mio Mio Power ¿Qué? Andy René ¿Sakuro? 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 Ok ¿Y tu nombre? Estefanía Y vengo de Lechuz De Mio Mio Power Ok ¿Y por qué decidieron Acá vestirse ustedes De Mio Mio Power? O sea ¿Les pegó acá un ataque De Vamos a disfrazarnos de Mio Power O ¿Por qué? Pues sí Prácticamente así fue ¿Sí? ¿Y a cada vez les gusta el anime? ¿Les gusta ese anime en particular o...? Pues que fue de nuestra infancia Y con ese crecimos Está divertido Y pues La verdad Yo me vestí Me salió medio caro El trajecito ¿Y a ustedes Lo mandaron a hacer? ¿Lo hicieron ustedes? ¿O cuánto les salió? Pues unas cosas las mandamos a hacer Y otras cosas las hicimos nosotros ¿Sí? ¿Es peluca o en verdad Es su cabello? Peluca 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 Es que a mí Me iba a poner peluca Pero no No hubo presupuesto para eso Bueno, gracias A la gente que nos ve Sabia TV Gracias El cascarón de huevo ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Una entrevista, güey? Para el canal ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Es la cultura más difícil que encontré Y quería hacerla ¿Y te inscribiste acá en el torneo? ¿No viniste al torneo? No, no No me pude inscribir ni al torneo Ni al concurso de cosplay ¿Y acá como jugador de Halo ¿Te consideras experto, intermedio, avanzado? Intermedio O sea, cualquiera te puede vencer No No cualquiera Gracias, güey Ya, güey Hola, gente que nos ve Pues estamos con otro cosplayer Pues... ¿Quién eres o adiós? ¿Nombre? ¿Nombre del cosplay? Es Kanda Yu De De Greyman ¿Y nombre ya? ¿Nombre? ¿Mi nombre? Es Michelle Sánchez ¿Y por qué acá te disfrazaste de ese cosplay? Porque me gusta su forma de ser Su personalidad Su fuerza Su forma de pelear Su estilo Y me llamó y quise hacerlo ¿Y es tu cabello o es peluca? Peluca Ya menos Algún día que te lo hace Ah, algún día Sí, güey ¿Y acá el trajecito? Porque se ve que está complicado ¿Dónde lo compraste Y soliciste tú mismo? No me da más ¿Salió carito o no? Pues... Un Playstation ¡Ay, no! Sí, está bien, Ricardo Estoy echando lo que tuve que empeñar Para atacar Si te gusta el anime ¡Ah, claro! Bueno, gracias, eh Hola, banda Aquí estamos en la Expo Anime Y aquí estamos con... Ricardo Hola Ricardo, este... ¿Tú qué piensas de esta expo? Que está muy chingona Este... Y no sé ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a la expo? Dos años, creo ¿Qué es lo que más te gusta de las expo? El cosplay ¿Vienes acompañado? Sí, mi hermana ¿Te pega tu novia? No, sí me deja Ah, bueno Y, este... No sé Tu correo, tu Facebook Si alguien te quiere hablar o algo Eh... Queda un poco restringido eso Sale, gracias Y ya despídete de la gente ¡Chale! ¿Qué onda, banda? Pues, uno de los mejores disfraces que a mí me gustó Bueno, yo no sé si se podría cantologar como cosplay Fui un chavo que fue vestido de un bote de leche Sí, lo escuchaste bien Un bote de leche Lo particular me pareció muy fuera de lo... Bueno, fuera de normal Bueno, quien cantó loba normal Y, pues, este... Está un poco extraño Lo supo hacer, lo supo hacer Veamos la entrevista ¿Qué onda, banda? Pues, estamos aquí con un cosplayer Que... Peculiar, este... Disfraz Una bote de leche Oye, güey, ¿por qué se te ocurrió este... Este singular, este disfraz? Pues, ya quería hacer esto desde hace tiempo, la verdad Y... Con el apodo que me puso un amigo de Chico Botarga Se me ocurrió esto Ja, ja Ya veo que eres un gran enemigo de Kira Porque, la verdad Yo tolero la lactosa ¿Cómo te llamas? Juan José ¿Qué onda, banda? Pues, estuvimos con unos gran... Un gran famoso Bueno, se le diría famoso, güey, estúpido Bueno, que es el abuelo Este es un personaje de nosotros Bueno, ya lo ven en el intro Está uno con el abuelo Jack Pero nos basamos en la vida de un güey Que le dicen el abuelo Aquí está la entrevista Veanla Chequenla Yo, la gente Si nos ven por Ustedia TV Pues, estamos aquí Con un gran, gran, pero un gran personaje Que es, eh, abuelo Este es un gran personaje Nuestra, nuestra, ¿cómo se llama? Programa Nos basamos en su vida Es una gran... Si nos ven por la calle Bien tiene la madre, eh Eso Me cae... Estoy extasiado Tengo orgánus múltiples Y me creo Que me voy a venir Oye, si me puede, abuelo Me puede dar una entrevista En verdad Soy un gran fan Está en el Facebook Agréguelo Es el abuelo Ahorita lo voy a vender Esta autógrafo en IBE A ver cuánto me da Unos dos millones o tres Abuelo, algo que quieras decir A las chicas Que te quieran, no sé Encontrar Tienen novia Después trabajas ¿Dónde podemos ir? A aventarte la mano Bueno, bueno A mí me encuentran En la facultad En la Universidad de Economía Aquí Puedes ver a mis amigos Lucer de aquí Que vienen a la expo Y con todo Uno de los trajes Aquí igual Ya está Verán la página El Facebook Mío Por si quieran negarme No tengo novias Lucer Por eso vengo a este centro No, no se crean Igual que chamarón Igual que chamarón No, no No, no A todos No, no Tampoco No, no Más o menos Ciclo tú No, yo en verdad Si soy honesto En verdad Si tengo novia Si tengo vida Pero me pagan por venir Ah, que bueno A mí también No, aquí estamos Chávalos En la expo Es un busco A ver De hecho ya está la entrevista Para su canal Estamos aquí Enrenos Por todo Gracias ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues estamos buscando personal Para Zaya TV Bueno, estamos escasos Enfamos gente Que no sé Si quieren postear noticias O quieren ir con nosotros Y hacer este tipo de pendejadas Como ya acaban de ver Bueno, solo line y contactanos Y lo ponen como asunto Que quiero formar parte de Zaya TV ¿Qué onda? Pues hemos llegado A la sección favorita Que en lo particular A mí más me gusta A la hora cotorrona Verá el mail Buenos romeres Zaya15 Arroba Hotmeo.com Y ahí nos podrán Este, mensar la madre Este Decimos que Nos vemos bien Y ahí Y en planos luego Pero pues no creo que Puedes emplear más el mío Porque yo creo Estar hasta el máximo Y también la página oficial Que es www.zaya15.yolasai.com Y ahí podrán ver No sé Tenemos reseñas de anime Bueno, lo estamos empezando Tenemos Este Mi sección Que es un rincón Donde Bueno Este Es un rincón variado Donde podrás ver Este Tecnología Este Aplicaciones para tu iPod Es un Variado Es puro ocio En vivo Que a veces Transmitimos en vivo Cuando Por decir como Hoy Este Dejamos una cámara Una computadora por ahí Y transmitimos en vivo Cómo se hace este programa Esta porquería del programa Y conductores Donde nos podrán ver Acá Este Más personalmente Dejamos que contestamos Que ahí Pusimos unas Respuestas estúpidas Unas preguntas estúpidas También Contáctanos Donde pues Este Es más para los Oscuros que vamos a hacer Y entrar Bueno Teno O que hacemos Este servicio Es para una Poca gente Exclusiva Y IP Que una banda Podía para desperdirnos Con lo mejor Al final Si Se trata De la entrevista Que le hice A Cristina Hernández Una de las De las mejores Bueno De las doblajes De anime Este Abo 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 Estuvo muy nervioso Fue mi primera Este Entrevista Con alguien Famoso Sí Famoso Y La verdad No sabía Ni qué preguntarle Pero pues Le hice la entrevista Vamos a verlo Hola banda Pues aquí estamos Con Cristina Hernández Una gran Dobladora De anime Ay Hola Bueno Pues tenemos Varias preguntas De nada De ellas Como Tres O sea Que van O sea Este Cuando Tienes papel De un anime O sea Lo lees Puro Nomás Te dicen Vamos a hacer tal Voz Ya Me dan Nada más Como El personaje Me lo muestra Medio Me cuentan Así De Pues Es una niña Y Y Bueno Es como Medio dulce Ahí Velas Y Ya Y Acá Este El anime Que te haya gustado Más O A doblar Es La Personaje A doblar Es que Hay varios Me gustó Grabar Lima Desde que Ibarra Me gustó Grabar Sakura Yo creo que Esos son Mi favorito Y Cada serie En lo particular O sea Que no hayas Doblado Que te haya gustado O no Que te gustan Así De hecho Hay una serie Que se llama The The Show Que me gusta Son nada más Trece capítulos Que se Quieran Y Ya Por último Porque me dejaron Un poco de tiempo Si puedes decir Gracias por Están viendo Saya TV Pero con la moto De Sakura Hola Yo soy Cristina Hernández Y soy La voz de Sakura Shinomoto Gracias por Estar viendo Saya TV ¿Quieres hacer Príncipe? ¡Liberate! ¿Quieres hacer Príncipe? Y una banda Pues ya vimos La entrevista Con Cristina Hernández La voz de Sakura Cat Captor Y nos Regaló Varias Bueno Nos firmó Varios Dibujos Ahí está Y vamos A regalar Uno de estos Dos A la banda Que Vaya www.saya15.yolasite.com Y donde dice Contáctanos Les ponen Quiero mi firma Y ya Nosotros Se los mandaremos Va a ser Uno de esos Dos O uno de estos La verdad Están muy padres Estarían muy bien En sus cuartos Bueno Ya es todo Por hoy Gracias por Sintonizarnos Aquí en su Programa Saya TV Se le pide Su información Para poder encontrar A un Kirachafa Parece Las facultades Mentales Si lo ha visto Por favor Comunícaselo con nosotros O si no Que les se lo llevas A la chingada En el video